y dice el protestante es que el bautismo de los católicos no es válido porque el bautismo de los católicos con un poquito de agua y nadie le dice que tiene que sumergirse porque la palabra bautismo significa sumergirse y usted va al diccionario y encuentra bautismo sumergirse y usted dice oh sí los cura no se engañaron no nos dijeron que teníamos que sumergirnos ese bautismo cuando yo era niño católico no es válido no me sumergieron no me bautizaron ahora si me voy a bautizar porque me voy a sumergir en una piscina que el mundo entero sepa que eso no es el bautismo de cristo se lo voy a comprobar con la reina valera aunque le quitaron sabiduría si hay algún hermano separado no se moleste si me están siguiendo por las redes sociales no se moleste a las pruebas me remito para que se dé cuenta que la iglesia católica enseña cosas que están en la biblia no es invento de hombre como algunos dice el bautismo de que estamos hablando me trae a lupita si le ponemos a lupita a los hermanos separados porque eso se llama escudriñar las escrituras de la que ellos nos hablan nosotros hay que escudriñar las escrituras nosotros los evangélicos escudriñamos las escrituras pues los católicos le ponemos la lupa le ponemos la lupa a las escrituras estamos hablando del bautismo que dice la reina valera otra vez el bautismo el bautismo porque las familias deben procurar que sus hijos sean bautizados porque lo inventó el papa le inventaron los curas quien lo inventó está en las sagradas escrituras ya la prueba me remito el gato es blanco tengo los pelos del gato en la mano otra vez el bautismo otra vez el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva otra vez el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva perdón no entiendo nos salva o nos nos tiene ese o no tiene ese tiene ese el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva sabe por qué le dice por un nos porque los evangelio que le quita la s y dice el bautismo no salva no lo han oído pero la reina valera no dice el bautismo no salva dice nos salva pero el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva que es un sacramento un canal de gracia por medio del cual Dios nos salva lo dice las sagradas escrituras y no es que los evangélicos son muy bíblicos con qué cara le dice un evangélico a un católico del bautismo no salva no bautice a su hijo porque el pastor petronilo medimos que el bautismo no salva hasta que un católico se atreva a poner la lupa y le muestre lo que dice pedro en tres primero de pedro en tres veintiuno el bautismo no no le quite la s el bautismo no salva yo reto a cualquier protestante en cualquier parte del mundo que me busque así como estoy haciendo yo con la lupa donde diga el bautismo no salva esa es la doctrina protestante por eso yo me le río y no me le río y no me le río por maldad me lo río para que vean su ignorancia para que vean como nos engañaron como dicen que saben la biblia al derecho y al revés y son ignorantes de las sagradas escrituras y andan predicando mentiras ¿por qué pedir la reina valera? para que no digan eso está en la biblia católica no señor a mí no me juegan así a mí es jaque mate así no tienen para donde agarrar el bautismo nos salva punto ah pregunto ¿ustedes creen que la biblia es palabra de Dios? sí la biblia dice que el bautismo nos salva no dice que el bautismo nos salva ¿a quién hay que creerle? ¿a Dios o a los hombres? el que crea a Dios es creyente y el que crea a los evangélicos es creyón no somos creyores somos creyentes creemos en la palabra la familia debe ser creyente y cuando la santa madre iglesia dice que debe bautizar a sus hijos es por algo y si yo estoy hablando tonterías entonces que los protestantes me muestren donde diga el bautismo no salva por eso los protestantes me insultan me maldicen y botan veneno me odian pero no me pueden refutar porque les hablo con la palabra de Dios que es lámpara para nuestros pasos luz que disipan las tinieblas del error y de la mentira del engaño con que los protestantes andan atacando a los católicos ¿y cuántos católicos? tienen sus niños sin bautizar voy a ver si logro ver uno a todos no todos porque ya hay católicos que tienen en realidad protestantes y no ha bautizado a su hijo porque saben que el padrino está en México y hasta que no le den los papeles para venir a Estados Unidos no lo puede bautizar porque ese va a ser el padrino y si se muere antes no, ese no se va a morir y si nunca le dan los papeles y no lo dejan pasar algún día lo dejarán pasar además es hasta malo bautizar a una criaturita que no sabe ni lo que hace eso es lo que dicen eso es lo que dicen pero lo que dice la Biblia na, na, na estamos hablando del sacramento del bautismo que dice Pedro nos salva ahora vean ustedes no solamente a Pedro por algo Pedro lo dijo en el 16 versículo 15 San Marco 16 15 dice dos cosas muy importantes para alcanzar la salvación aquí Pedro dice el bautismo nos salva ahora San Marco 16 15 dice habla también de la salvación como lo dice acérquese y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura a toda criatura escuchen lo que viene y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura lo que viene ahora oiganlo el que creyere y fuere bautizado dos cosas el que creyere y fuere bautizado será salvo con razón Pedro decía que el bautismo ahora nos salva si el maestro dijo el que crea y se bautice se salvará la familia debe tener fe en Cristo y la fe no debe ser una fe estática sino en acción si yo digo que creo en Cristo yo debo obedecerle a Cristo debo ponerme en acción el que crea cual es la acción y se bautice hay una acción el que crea y se bautice se salvará siga mas el que no creyere será condenado pero el que no creyere será condenado la familia cristiana debe creer en Cristo si o no ahora solo debe creer o también debe bautizarse el solo o también sus hijos los evangélicos dicen el solo los hijos no pero y que dice la biblia lúpita de la reina valera aunque le quitaron sabiduría hechos 10 hechos 2 38 y 39 con lúpita vamos a detectar que el bautismo es si para ustedes padre de familia en primer lugar pero en segundo lugar a diferencia de la doctrina protestante es también para sus hijos aquí me maldicen los protestantes a mi pero no pueden quitar lo que está en la biblia en la reina valera aunque le quitaron sabiduría vaya el bautismo no solo para ustedes también para sus hijos pero les dijo arrepientíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados eso es para ustedes padres de familia como sabemos que para ustedes porque tienen que arrepentirse y confesar sus pecados y el niño pues no tiene pecado ni tiene de que arrepentirse entonces ese bautismo es para los mayores ahora con lupita vamos a ver si solamente es para los mayores que tienen que tienen pecado y que tienen que arrepentirse o también es para sus hijos vamos a ver le voy a tomar una foto mejor tres fotos le voy a mandar a los protestantes el bautismo que ahora los salva aquel que jesús dijo crean y se bautice se salvará es para ustedes y también para sus hijos oiganlo pedro les dijo ay donde íbamos digamos y recibiréis el don del espíritu santo el don del espíritu santo y aquí listo con la cámara para ver para quién es el bautismo porque para vosotros para vosotros listo con la cámara es la promesa y para vuestros hijos tome ahí está la primera foto para quién porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos tome la otra foto la tercera foto la tercera porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos tome la foto ahí tienen foto el bautismo es para ustedes y también para sus hijos y donde dice la biblia que haya alguien que se haya bautizado él y que haya bautizado a sus hijos hechos 16 31 se bautizó con toda su familia con toda su familia no era protestante porque si no no bautizaba a los hijos a los niños y con ellos 16 31 ellos dijeron cree en el señor jesucristo y serás salvo tú creer en el señor jesucristo y serás salvo se acuerda el que crea y se bautice se salvará solo para los adultos ya va vamos a ver otra vez cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa tú y tu casa tu familia y le hablaron la palabra del señor a él y a todos los que estaban en su casa a todos los que estaban en su casa y ahora sí con Lupita vean que se bautizaron todos pongan cuidado y él tomándolos en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él otra vez y enseguida y enseguida se bautizó él y enseguida y enseguida se bautizó él él solo según los protestantes sí según la biblia reina valera vamos a ver Lupita hay que escudriñar las escrituras a ver se bautizó él dígalo de nuevo se bautizó él con todos los suyos ten fe en el señor Jesús por la fe del papá por la fe del jefe de la familia se bautizó con esa fe él y toda su familia y donde dice menos los niños a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco el bautismo es un sacramento de salvación ten fe en el señor Jesús y te salvará tú mire cómo es salvación ten fe en el señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia vaya como es este predica en el evangelio y que crean y se bautice se salvará el bautismo es para la salvación cuando Jesucristo según dice el Mateo capítulo 28 versículo 19 cuando Jesucristo mandó a bautizar será que mandó a bautizar sólo a los adultos no hermanos porque el bautismo es la salvación de todos mandó a bautizar sólo a los adultos ya verán que no oigan de la reina valera por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones como lo va a hacer discípulos pongan cuidado pero no nos dimos cuenta que fue lo que le dio repítalo de nuevo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones los está mandando los está mandando sólo a los adultos vamos a ver aquí a dónde los está mandando otra vez por tanto ir ahí los está mandando ir vamos a ver a dónde y hacer discípulos a todas las naciones pregunto ahí dice sólo a los adultos de todas las naciones no ahí metió todo en un saco ir y hacer discípulos a todas las naciones será que allí en esas naciones hay niños será que hay niños vamos a escuchar de nuevo ir por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones como pongan la lupa y háganles bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones lo deben bautizar pero entonces viene la pregunta señor y cómo vamos a bautizar a un niño si no sabe lo que hace el señor da la respuesta paren la oreja si el niño no sabe lo que hace qué hay que hacer después que lo bautice después que lo bautice qué hay que hacer enseñándoles como un niño no sabe qué hay que hacer después que lo bautice enseñándoles qué deben hacer los padres de familia enseñándoles el bautismo es un sacramento dentro de la iglesia para ustedes padres de familia que ya creyeron que quieren la salvación pero no sólo para ustedes también para sus hijos pero es verdad lo que dice el protestante pero un niño no sabe lo que hace pero qué dice Cristo enseñándole hay que enseñarle antes o después que lo bautice repítelo de nuevo con el bautismo bautícenlos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado primero se bautiza y después se les enseña eso es lo que hace la iglesia católica no hay ningún problema el bautismo es un sacramento y todos todos los cristianos que quieran formar una familia verdadera y auténticamente cristiana debe bautizarse y debe bautizar a sus hijos ¿para qué van a bautizar a sus hijos? el protestante se responde no pueden bautizar a su hijo porque su hijo no tiene pecado ¿para qué lo bautizan? no pueden bautizar a su hijo porque su hijo no sabe lo que hace los protestantes tampoco saben porque su hijo no sabe lo que hace y el católico dice oh si es verdad pero la biblia hoy con la reina valera aunque le quitaron sabiduría en galas de 3 27 nos viene a mostrar porque la familia cristiana debe bautizar a sus hijos ¿para qué? aquí no es la pregunta si tiene pecado o no tiene pecado a Pablo eso no le importa aquí no es si tiene uso de razón o no tiene uso de razón aquí a Pablo no le importa aquí a Pablo algo muy importante el bautismo y yo quiero que la familia vea para qué bautiza a su hijo sabe que me da dolor a mí y pido perdón a Dios porque nosotros los otros tenemos culpa de no decirle al pueblo y explicarle la palabra de Dios entonces cuando van a bautizar a un niño dicen voy a bautizar al niño para salir de esto y no sabe para qué se bautiza el niño y además dice pues no tengo plata para hacer una fiesta no lo puedo bautizar no está petronilo no lo puedo bautizar padres de familia hoy Dios ha querido que un sacerdote les explique por qué el sacramento del bautismo es importante mande para usted y para toda su familia oiganlo de la reina madera aunque le quitaron sabiduría porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo sin correr otra vez porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo a ver yo quiero que ustedes observen la segunda palabra que pronuncia otra vez porque todos cuál es la segunda palabra otra vez porque todos ahí dice menos los niños la palabra todos que engloba todos para un protestante la palabra todos significa menos los niños a petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco a petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco todo significa todos y van a observar ustedes que toda la familia tiene que ser bautizada ¿para qué? ¿se acuerda? se bautizó él con toda su familia vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos ahora Pablo dice escuchen lo que dice Pablo vamos a poner el ejemplo aquí claro de aquí para allá son evangélicos y de aquí para allá son católicos vamos a poner el ejemplo de aquí para allá ustedes son evangélicos pero pero es un simple ejemplo pero ustedes ustedes son jóvenes de 12 años 14 años que no han sido bautizados todavía porque su papá y su mamá son evangélicos y estoy hablando con jóvenes de 12 años y aquí también todos son de 12 años pero ustedes son católicos ya fueron bautizados ustedes son jóvenes de 12 años como todavía no están no han tomado la decisión de bautizarse no hay ningún problema porque su papá es evangélico y se puede bautizar cuando usted le dé la gana pero vamos a ver qué dice Pablo y hoy Pablo predica para todos vamos otra vez de nuevo porque todos los que habéis sido bautizados ustedes todavía no ustedes esperan porque ustedes son hijos de protestantes protestan contra la palabra de Dios a ver ustedes ustedes no otra vez porque todos los que habéis sido bautizados ustedes jovencitos ustedes jovencitas que han sido bautizados paren la oreja la diferencia entre un hijo católico bautizado y un hijo protestante no bautizado saquen conclusiones ustedes poniendo la lupa en la palabra de Dios para que vean que toda la familia debe ser bautizada debe aceptar el sacramento del bautismo oiganlo de nuevo porque todos los que habéis sido bautizados ustedes ustedes no que ganaron ustedes que perdieron ustedes que ganaron bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos todos ustedes de aquí para allá de Cristo están revestidos saben que significa revestirse de Cristo ser ser cristianos es revestirse ponerse la vestidura de Cristo ser cristiano otra vez repítalo de Cristo estáis revestidos ustedes ustedes no se han bautizado entonces leamos de nuevo todos porque todos los que habéis sido bautizados ustedes no en Cristo de Cristo estáis revestidos vean la diferencia ustedes jovencitos de 10 11 12 13 14 años hijos de evangélicos ustedes no se han revestido de Cristo porque a su padre y a su madre no les vino en gana bautizarlos porque no quisieron revestirlos de Cristo porque vino un falso pastor y le dice eso es pecado bautizar a ese niño y le impidió que la gracia santificante de Dios desde niño venga sobre esta persona les impidió que estos niños sean cristianos entonces para tapar la conciencia fundan una iglesia donde llega cristianos evangélicos igual como usted va a los muchachos allá en Venezuela hay una época el muchacho estudia si no pasa los exámenes le dan un mes para que presente exámenes de reparación para ver si aprueban y pasan porque ya durante el año no pasó entonces le hacen un examen de reparación para ver si puede pasar y si lo pasa pues avanza y si no se queda entonces una vez fui a abrir un grupo de esos muchachos que estaban allí en reparación para ver si pasaban y llegué por maldad le dije profesión de ustedes estudiante y usted ¿cuántas materias raspó? nueve ¿y cuántas eran? diez profesión estudiante ¿qué estudiante? ni que hecho cuarto entonces los evangélicos para taparle la conciencia a las familias dice si se mete a mi religión usted será cristiano evangélico aunque no se bautice usted estará revestido de Cristo a Petronilo le patina coco le patina coco le patina coco la biblia dice ¿cómo nos revestimos de Cristo otra vez? porque todos porque todos los que habéis sido bautizados ustedes no ustedes sí en Cristo de Cristo estáis revestidos ustedes están revestidos de Cristo ustedes evangélicos todavía no da tristeza como por la ignorancia estos falsos profetas le roban a los hermanos la oportunidad de que sus hijos se revistan de Cristo padres de familia ustedes quieren que sus hijos sean revestidos de Cristo aquí no se trata de si tiene o no tiene pecado aquí no se trata si tiene o no tiene uso de razón aquí se trata de revestirse de Cristo de ponerse la vestidura de Cristo aunque un niño esté chiquitico usted le pone vestido ropa póngale la ropa de Cristo aunque él no sepa lo que hace aunque no tenga uso de razón póngale la ropita el traje de Cristo revista lo de Cristo no se trata de si tiene o no tiene pecado si tiene o no tiene uso de razón se trata es de que habla la biblia que gano si me bautizo que pierdo pierdo revestirme de Cristo pierdo el ser cristiano por eso la iglesia enseña que todo bautizado es cristiano claro ahí está escrito pero no solamente se reviste de Cristo y pasa a ser cristiano no solamente eso que más todo repítanlo todos todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos toda la familia que ha sido bautizada toda la familia está revestida de Cristo siga ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer ya no hay diferencia porque todos somos cristianos y que más porque todos vosotros porque todos vosotros los que fueron bautizados ustedes no paren la oreja ustedes se lo están perdiendo porque son sus padres son evangélicos ustedes se lo están disfrutando porque ustedes sus padres son católicos paren la oreja ahí viene ahí viene repito lo último que leyó porque todos vosotros todos vosotros los que fueron bautizados sois uno en Cristo Jesús son uno con Cristo Jesús ustedes no ustedes son uno con su pastor pero no son uno con Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados son uno con Cristo Jesús pregunto satanás quiere que su hijo sea uno con Cristo Jesús por eso manda a los pastores evangélicos a decir que no bauticen a los niños porque satanás no puede presentarse a la casa con cacho y cola buenas noches soy don satanás vengo a decirle que no bautice a su hijo para que no sea cristiano y para que no pertenezca a Cristo usted sale corriendo y bautiza su hijo más rápido pero si el diablo hace como lo hizo el lobo con la caperucita y se viste de abuela y el diablo no se viste de abuela sino de pastor evangélico se pone una corbata agarra la biblia y la mete debajo del brazo yo soy la abuelita que digo yo soy el pastor evangélico y usted dice aquí no hay ningún lobo aquí no está satanás aquí está un varón de Dios aleluya gloria al Señor aquí está la abuelita querida la abuelita amada venga abuelita y cuando ya la abuelita ha agarrado confianza se quita la máscara y devora la caperucita le robó la oportunidad de ser cristiano de ser uno con Cristo notan la diferencia todos bautizados todos ustedes repítelo porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús no les dice nada eso otra vez porque todos vosotros sois uno en Cristo Padre de familia usted quiere ser uno con Cristo Jesús segunda pregunta y quiere que su hijo sea uno con Cristo Jesús o con el diablo con Cristo Jesús que tiene que hacer bautizarlo entonces el sacramento del bautismo debe revivirse en la familia cristiana y una familia cristiana no puede darse el lujo de tener un hijo sin bautismo porque no lo revistió de Cristo no lo hizo uno con Cristo a la prueba a la prueba me remito y que un protestante me refunte con la Biblia esto estoy leyendo de la Reina Valera y ojo y no la estoy leyendo yo para que no digan que yo lo escribí o yo lo inventé pongo a otra persona a leer y no la leo de la Biblia Católica para que no diga que estoy inventando de otra Biblia la leo de la Biblia Evangélica Reina Valera para decirle al Evangélico te engañaron no tienes la culpa eras católico ignorante y te hicieron protestante ahora te engañaron ¿qué vas a hacer? si yo no tuviese pruebas tendría razón los protestantes de maldecirme y tirarme todo el veneno pero si tengo pruebas ¿por qué son tan duros de corazón? pero si tengo pruebas y me muestro con la Biblia ¿por qué se hacen sordos a la voz de Dios? y si tengo pruebas y lo leen en la Biblia que es palabra de Dios ¿por qué andan creyéndole a hombres y no le creen a la palabra de Dios? ya basta protestantes y no no se sientan mal conmigo yo no les predico a ustedes porque les odio yo les predico porque les amo porque quiero que se revistan de Cristo porque quiero que sean uno con Cristo porque quiero que su hijo sea cristiano y se revista de Cristo y sea uno con Cristo no lo tomen no lo tomen a mal no quiero el mal para ellos quiero el bien me caluñan y dicen que yo quiero el mal y que los insulto no quiero el mal quiero el bien no sé cómo explicárselo de corazón a corazón quiero que todos los creyentes se revistan de Cristo pertenezcan a Cristo sean uno con Cristo eso no es una maldad y cuántos católicos me insultan y me critican es que usted odia a los protestantes cree que si lo odiara les diría que se revistan de Cristo cree que si lo odiara les diría que se bautizaran para que sean salvos cree que si lo odiara les diría que se bautizaran para ser uno con Cristo no le diría si los amo y porque los amo les predico la palabra del Señor lo que deben examinar ustedes me deja ver si ustedes los aman porque no se lo dicen ustedes que me critiquen a mí dicen que yo no los amo solo ustedes los que no los aman porque el amor sin verdad no es amor verdadero para que sea verdadero debe tener como condimento la verdad o si no será puro amor falso le falta la verdad y si tiene la verdad es amor verdadero a mí me criticarán y me odiarán pero el mundo sabrá que les he dado el amor pero un amor verdadero con un condimento grande la verdad por delante y el que dice la verdad no peca pero si hiere el que dice la verdad no peca pero si hiere y de mi lado se irán heridos pero nunca engañados repítelo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre porque todos vosotros sois uno en Cristo ustedes ustedes no sigan porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo para que nos bautizamos repítelo y si vosotros sois de Cristo Lupita para que nos bautizamos pongan la lupa háganle zoom para que nos bautizamos ciertamente no niña para que y si vosotros sois de Cristo para que nos bautizaron y si vosotros sois de Cristo para que nos bautizaron y si vosotros sois de Cristo ustedes que fueron bautizados ahora ustedes voy a hablar de los protestantes niños de 10, 11, 12 años que no han sido bautizados miren el daño que su mamá le ha hecho y su papá oigan, oigan ustedes no pueden decir lo que dice aquí la Biblia y si vosotros sois de Cristo ustedes no son de Cristo es que yo soy cristiano evangélico, te engañaron te mintieron para ser de Cristo es necesario ser bautizado que se bautice usted y toda su familia como Cristo lo mandó y si ustedes son de Cristo, ustedes todavía no cuando les dé la gana cuando el pastor se lo permita cuando le nazca ahora comprenden cuál es el trabajo de Satanás que ustedes no sean de Cristo ese es el trabajo de Satanás ¿saben por qué? porque el día en que ustedes sean de Cristo le queda más duro a Satanás para llevárselos porque con el bautismo es como cuando le ponen un hierro a las vacas me pertenece es de Cristo y toda la familia debe sentirse orgullosa de ser de Cristo porque ha sido bautizada y los protestantes deben llorar todos los días de su vida el no haber querido ser de Cristo por haberle creído a un hombre que me muestre un protestante todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo pero que me lo muestre con la Biblia con capítulos y versículos como yo lo estoy haciendo entonces yo me callaría la boca repítelo y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa ustedes bautizados son herederos herederos según la promesa ustedes los que son católicos niños de 10 años 7 años 5 años 1 año han sido bautizados son que herederos según la promesa ustedes evangélicos niños de 1 año 10 años 7 años 12 años que no han sido bautizados son herederos no pregunto y una persona puede ser heredera aunque esté pequeño pregúntenle a la mamá ustedes no se dan cuenta que hay mujeres que le dice al marido al menos denme el apellido al niño ¿para qué? para que sea su heredero una tonta que no es pero si quieren que su hijo sea heredero de su esposo o del hombre que se fue que era su esposo ¿por qué no busca que su hijo sea heredero de Dios? puede tener un año no tiene uso de razón pero si el papá le dio el apellido ya lo registró como su hijo ese pasa a ser su y lo que tiene el papá le pertenece al hijo lo que Dios tiene le pertenece a los niños católicos bautizados a ustedes todavía no 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 ustedes no son herederos ajá me entró en calor voy a comenzar a pedir caro gracias bien queridos hermanos ¿por qué bautizamos en la iglesia en la familia cristiana a los niños? por un motivo teológico creemos que con el bautismo pasamos a ser heredero de Dios así de sencillo y no creemos no porque lo haya dicho el papa porque está inscrito en la reina valera y yo lo creo juntas no las dos en reina valera si claro estoy leyendo de la dos reina valera para que los protestantes no me digan la hija de la biblia católica no señor y si algún protestante tiene duda agarre su propia biblia punto así se acaban los problemas eh heredero del reino de los cielos ¿y por qué heredero del reino? porque con el bautismo suceden muchas cosas en la vida cristiana por ejemplo Marcos capítulo 1 versículo 10 o si quieren lo leer desde el 9 San Marcos 10 9 aquí dice en la biblia que con el bautismo sucede para el creyente varias cosas sucede para el ser humano varias cosas ¿qué dice la biblia? ¿qué sucede? San Marcos capítulo 1 versículo 9 en adelante cuando nos bautizamos van a ver ustedes a Jesucristo cuando se bautiza y allí teológicamente nos viene a decir la biblia que debemos hacer lo que hizo Jesús ¿para qué? para que suceda en nuestra vida lo que sucedió en la vida de nuestro señor Jesucristo ¿qué hizo Jesucristo? para que nosotros lo hagamos Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan ¿qué hizo Jesús? fue bautizado por Juan por Juan en el Jordán y luego cuando subió del agua vio abrirse los cielos ¿qué vio Jesús? ¿qué vio Jesús? cuando él fue bautizado ¿qué fue lo que vio? abrirse el cielo pregunto ¿es que Jesucristo no venía del cielo? ¿es que el cielo no era de él y para él? entonces ¿por qué la visión de que se le abrió el cielo? ¿esa visión era por él o era por nosotros? era una razón teológica para ustedes y para mí para que amemos de corazón este sacramento del bautismo que nos abre según la visión del Cristo nos abre las puertas del cielo y por eso Padre lo dice el bautismo los salva les abre las puertas del cielo y dice la biblia que cuando Jesús se bautizó se le abrieron las puertas del cielo esto lo creemos los católicos y por eso bautizamos a toda la familia esto no lo cree los protestantes y por eso no quieren bautizar a sus hijos y le están cerrando sin darse cuenta las puertas del reino de los cielos segundo ¿qué más sucedió? vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él pregunto ¿es que antes del bautismo Jesucristo no tenía el espíritu santo? claro que sí claro que sí entonces ¿por qué la biblia dice que después de bautizado vio que venía el espíritu santo en forma de paloma? no lo dice por él lo dice por una razón teológica para que ustedes y yo anhelemos el bautismo para que lo amemos para que lo abracemos con fe porque queremos recibir lo mismo que sucedió el día en que Jesús se bautizó el espíritu santo lo queremos recibir en nuestra vida por eso Pedro dice arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del espíritu santo Hechos 2.38 entonces cuando Cristo se bautiza es un grito una enseñanza una razón teológica para los que creen en él para que así asuman reciban amen valores respeten el bautismo y para que la familia creyente bautice a sus hijos para que reciban el don del espíritu santo tercero Hechos 2 no, no, estaba donde estaba se fue le perdí Marcos 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 1.9 ya vamos en el 10 Marcos 1.10 y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos atención atención buena noticia información de última hora evangelio evangelio buena noticia cuando un ser humano se bautiza que pasa escuchen y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado tú eres mi hijo amado tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia dios dios dice que cuando una persona se bautiza pasa a ser su hijo y en ese hijo él se complace y en los evangélicos que no se quieren bautizar no se complace y en los católicos si se complace el que se complace por no bautizar a los niños es satanás el que se complace cuando nos bautizamos dios se complace a quien quiere complacer usted sigan siendo como protestantes entonces pero dice la biblia que con el bautismo pasamos a ser hijos de dios y que dios se complace y si somos hijos recuerde que pasamos a ser herederos de la promesa ahora comprenden porque la santa madre iglesia católica nos deja el sacramento del bautismo muy importante pero la ignorancia es atrevida un protestante ignorante dice que bautizar a un niño es pecado mortal y se va para el infierno el que bautice a un niño a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco si ese está loco más loco está el que le cree eso eso pasa eso pasa como el chiste llegó el jefe del manicomio donde meten a los locos y dice hay muchos locos voy a soltar a los que estén mejor hace una prueba y lo suelta resulta que sentó a Petronilo y a Pánfilo llegó Petronilo y se fue contento y Pánfilo también se fueron eran del mismo pueblo y estando en el pueblo un día Petronilo llegó y encontró Pánfilo en la mitad de la carretera mitad carretera carros venían carros iban y entonces Petronilo encuentra a Pánfilo en la mitad de la carretera y Pánfilo gritaba y Petronilo comenzó a escuchar como gritaba y decía Pánfilo yo soy un poste de la luz yo soy un poste de la luz y dijo Petronilo oh Pánfilo está loco se fue corriendo se fue corriendo al manicomio y llegó y le dijo al jefe del manicomio vengo a traerle una información Pánfilo está loco pero loco de remate y le dice y como lo sabe como no lo voy a saber allá está en mitad carretera gritando yo soy un poste de la luz yo soy un poste de la luz ¿está loco o no está loco? oh sí y usted ¿por qué no lo agarró él lo trajo? ah sí para que me pegue la corriente ese está más loco el que le crea a los protestantes más locos están porque ciertamente el que diga que el bautizar a los niños es un pecado que no se debe bautizar está loco porque eso no está en la Biblia eso no es doctrina cristiana pero aquel que le cree más loco está y este es el problema que tenemos en el mundo gente creyones y no creyentes yo quisiera queridos hermanos que ustedes vean el sentido figurado que pasará cuando ustedes mueran si van bautizados a su familia verán que según la Biblia dice que todos no importa que sean adultos niños lo que sea que hayan sido bautizados dios nos brinda la oportunidad si nos portamos bien y hacemos su mandato de entrar en el reino primero de corintios capítulo 10 versículo 1 en adelante primero de corintios capítulo 10 versículo 1 en adelante 15 minutos bueno vamos a ver entonces nos quedamos con el primero nomás porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube no quiero que es lo que Pablo no quiere ayúdenme a ver yo quiero que ustedes vean que es lo que Pablo no quiere ayúdenme a ver con la ayuda de Lupita que es lo que Pablo no quiere otra vez porque no quiero hermanos no quiero que es lo que Pablo no quiero no quiere no quiere que ignoréis que no quiere que es lo que Pablo no quiere la ignorancia Pablo no quiere la ignorancia porque católico ignorante futuro protestante repítanme porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos la palabra todos ahí dicen menos los niños nos dicen todos que pasa nuestro padre todos estuvieron bajo la nube estuvieron bajo la nube vamos a ver cuántas veces dice la palabra todos siga y todos segunda vez y todos pasaron el mar y todos pasaron el mar recuerda cuando fue cuando salieron de Egipto y fueron pasando el mar lo recuerdan no notaban cuando eso no estaban y todos por tercera vez y todos en Moisés fueron bautizados fueron que solo los adultos todos han leído la historia del pueblo de Israel cuando pasaron el mar pasaron solamente las mujeres y los hombres los niños también y los de brazo los dejaron allá en Egipto no todos pasaron y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual todos y por eso la familia toda la familia debe comer ese alimento espiritual debe ser bautizado y debe comer ese alimento espiritual que otro día hablaremos de ese alimento espiritual que es el verdadero maná que Cristo dijo pero no nos queda tiempo porque ya nos queda cortico el tiempo pero no importa otro día yo no brindaré la oportunidad de mirar los otros sacramentos nos vamos a quedar con el primero y todos comieron de ese alimento y todos bebieron la misma bebida espiritual y todos bebieron todos todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo entonces si aquellos era simbólicamente y la roca era Cristo ahora cuanto más nosotros que no tenemos simbólico sino real ya Cristo nos ha dejado no un bautismo simbólico desayado de la nube y del mar un bautismo real él nos ha dejado el bautismo para que alcancemos la salvación para que todos salgamos de Egipto el enemigo y pasemos al otro lado de la tierra prometida el reino de los cielos por medio del bautismo todos hombres mujeres y niños todos pero los protestantes impiden eso no quieren que disfrutemos de ese gozo de esa dicha del ser hijo de Dios heredero del reino padre de familia les pido en el nombre del señor que no se dejen lavar el cerebro que sean capaces ustedes de ver con claridad que es lo que Dios le pide para ustedes y para su familia y voy a destruirle la doctrina protestante que dice pero es que Cristo se bautizó cuando tenía 30 años y tenemos que hacer lo mismo que él hizo saben ustedes por qué Cristo se bautizó cuando tenía 30 años porque todavía no había quien lo bautizara a ver se acuerdan quien fue el primero que bautizó por eso se llama Juan el bautista a diferencia de Juan evangelista evangelista porque escribió el evangelio bautista porque fue el que comenzó a bautizar la ignorancia es atrevida la ignorancia de los protestantes les hace creer que Cristo no quiso bautizarse niño para darnos ejemplo a nosotros de bautizarnos adultos pero la ignorancia de los protestantes no los lleva a ver por qué Cristo se bautizó adulto y no se bautizó niño dice la ignorancia protestante Cristo no se bautizó niño para que usted y yo no bautizáramos a los niños no error 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 Cristo no se bautizó niño porque dice la biblia que cuando María visitó a su prima santa Isabel en Lucas 1 allá 39 en adelante que cuando visitó a su prima santa Isabel Isabel llevaba seis meses de embarazo con San Juan Bautista en la barriga el día en que nació Jesús ¿cuántos años tenía Juan Bautista? no tenía años tenía seis meses vean en pastilla en concentrado la ignorancia de los protestantes podría un niño de seis meses bautizar a un niño recién nacido imposible pero como la ignorancia es atrevida el protestante dice oh Jesucristo no se quiso bautizar niño a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco a Petronilo le patina el coco le patina el coco de para adelante y de para atrás le patina el coco no saben por qué Cristo se bautizó adulto porque no había quien lo bautizara pero con esa mentira han engañado a muchos católicos ignorantes que hoy son protestantes bien entonces ustedes han de observar otra mentira de los protestantes con el bautismo y dice el protestante es que el bautismo de los católicos no es válido porque el bautismo de los católicos es con un poquito de agua y la biblia dice que tiene que sumergirse porque la palabra bautismo significa sumergirse y usted va al diccionario y encuentra bautismo sumergirse y usted dice oh sí los curas nos engañaron no nos dijeron que teníamos que sumergirnos ese bautismo cuando yo era niño católico no es válido no me sumergieron no me bautizaron ahora sí me voy a bautizar porque me voy a sumergir en una piscina que el mundo entero sepa que eso no es el bautismo de Cristo se lo voy a comprobar con la reina valera aunque le quitaron sabiduría San Marcos capítulo 1 versículo 8 aquel que bautizaba Juan Bautista aquel que sumergía Juan Bautista nos va a hablar de dos bautismos uno el bautismo de Juan dos el bautismo de Jesús ¿saben qué significa la palabra bautismo? sumergerse ¿qué significa la palabra bautismo? no se le olvide ¿qué significa la palabra bautismo? sumergerse paren en la oreja a las pruebas me remito yo a la verdad os he bautizado ¿qué significa bautismo? donde encontramos la palabra bautismo la vamos a quitar y vamos a colocar sumergirse para darle gusto a los protestantes porque bautismo significa sumergirse dale otra vez yo a la verdad os he bautizado ¿qué significa bautismo? ayúdenme a ver qué está diciendo Pablo este Juan yo a mi vez yo ¿cómo? yo a la verdad yo a la verdad os he bautizado ayúdenme os he no bautizado no os he sumergido acuérdense lo que enseñaron los protestantes que bautismo significa otra vez yo a la verdad os he bautizado ayúdenme yo a la verdad los he sumergido Juan con agua con agua ese es el bautismo de Juan sumergirse en él Lupita por favor te necesitamos hay que escudriñar las escrituras ahora vamos a ver ese no es el bautismo de nosotros ese es el de Juan ahora vamos a ver el de nosotros el que nos dejó Cristo y lo dice el mismo Juan a ver ponga la cámara aquí que le voy a a que vean los evangélicos el ejemplo que le voy a poner a ver aquí Juan mismo lo voy a explicar de la reina Valera aunque le quitaron sabiduría ya vieron como bautizó a Juan sumergiendo a la gente en él pero que dice Juan de Cristo pero él a quien se refiere a Cristo Jesús pero él Lupita pero él os bautizará con Espíritu Santo que significa bautizar sumergir ayúdenme yo ahora lo vamos a leer completo yo yo a la verdad os he bautizado ayúdenme yo a la verdad los he ahora bien observen ustedes queridos hermanos como la Biblia nos presenta que eso no es verdad lo que dicen los protestantes que me engañaron porque me sumergieron no me sumergieron en el agua sino me echaron agua que me engañaron porque no me bautizaron este cuando tenía uso de razón y entonces se vuelven a bautizar Efesios capítulo 4 versículo 4 en adelante San Pablo viene a decirle a todas las familias creyentes a todas las familias creyentes a los que quieran abuser la voluntad de Dios escuchen lo que dice Pablo paren la oreja que dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 4 y siguiente un cuerpo y un espíritu la familia debe estar unida en un cuerpo y un espíritu toda la familia cristiana siga como fuisteis también llamados en una misma esperanza toda la familia debe tener una misma no puede ser el uno testigo de Jehová el otro evangélico el otro mormón el otro ventista porque todos tienen esperanzas distintas los testigos de Jehová tienen la esperanza de vivir 144.000 aquí en la tierra ya el cielo es mentiras aquí van a vivir los 144.000 aquí en la tierra nosotros tenemos otra esperanza vamos a vivir con Cristo y reinar con Cristo en el cielo debemos tener la misma de modo que no debo cambiar de fe no debo cambiar de esperanza una misma esperanza una misma esperanza de vuestra vocación un señor un señor para nosotros Jesucristo es el señor una fe ¿cuántas fe? la familia debe tener una sola fe papá y mamá deben luchar para que en la casa haya una sola fe deben procurar que sus hijos vean los videos del padre Luis Toro para que tengan una sola fe búsquelo pongan por YouTube padre Luis Toro ponganlo suscríbanse dale a la campanita ponganle padre Marco Galpi o cualquier otro sacerdote que les esté ayudando en la fe háganlo ahorita con la tecnología pueden hacerlo compártanlo con los demás una fe un bautismo una fe un bautismo escuchen protestantes que que una fe un bautismo la reina Valera dice que no es correcto otro bautismo una fe y un solo bautismo a usted ya le bautizaron usted no debe volverse a bautizar eso se llama pecado de apostasía renegar de su fe renegar de lo que creyó renegar de su bautismo le hacen vomitar el bautismo y le dan otro bautismo pecado de apostasía dice la biblia un solo bautismo no el de Juan que era sumergirse en el agua el de Cristo sumergirse en el Espíritu Santo no como dicen los protestantes cuando sean adultos porque Cristo se bautizó adulto se bautizó adulto porque no había quien lo bautizara cuando era niño y el bautismo era para ustedes y toda su familia lo engañaron pero la biblia nos pide que debemos estar muy preparados muy cuidadosos para que no nos dejemos engañar por estos hermanos que andan confundiendo al católico queridos hermanos he tratado de mostrarle a ver a ver búsqueme si puede encontrar Lucas usted busque 729 por allí y usted busque Lucas 1129 aún si no es blanco es negro uno de los dos que dice el 29 todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose todo el pueblo se bautizó glorificando a Dios pero oigan lo que viene malos fariseos malos fariseos hipócritas razas de víboras sepulcro blanqueados y los intérpretes de la ley y los que saben la ley al derecho y al revés desecharon los designios de Dios desecharon los designios de Dios Lupita vamos a ver cuando se se desechan los designios de Dios aquí está Lupita cuando se desechan otra vez los fariseos malos fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios cuando se desechan se botan a la basura los designios de Dios respecto de sí mismos no siendo bautizados por Juan cuando se desechan los designios de Dios respecto de sí mismos no siendo bautizados cuando se desechan los designios de Dios no siendo bautizados cuando la familia desecha los designios de Dios no siendo bautizados cuando los protestantes desechan los designios de Dios no siendo bautizados de modo que cuando nosotros no aceptamos el bautismo sea para nosotros o para nuestros hijos estamos desechando los designios de dios y pasamos a ser fariseos hipócrita raza de víboras sepulcro blanca ahí hermano les dejo la palabra de dios les dejo ese caramelo de chocolate de fresa para que se lo coman otro día gustaremos otro los sacramentos porque no nos dio chance sino para uno solo para los potentes te damos gracias por los sacramentos que ha dejado en la iglesia sobre todo el sacramento del bautismo donde nos das inmensos regalos el espíritu santo se nos abre el cielo donde nos da la dignidad de ser de tus hijos herederos del reino donde nos revestimos de cristo pertenecemos a él donde nos limpia y nos purifica de todo pecado ayúdanos señor para que podamos contarle predicarle evangelizar a los hermanos separados para que conozcan tu verdad y así puedan ellos pertenecer a la una y única iglesia que tú has fundado y que lleva dos mil años en el mundo que en la iglesia católica y haya un solo rebaño bajo un solo pastor y así se cumpla tu gran deseo y a ti o dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos dios les pague por la atención muy agradecido de que hayan estado atentos y dispuestos a gustar la palabra del señor a toda oportunidad